y ahora tengo que renunciar tienes que cantar pero ahora solo quiere ni te acuerdas de mi un saludo para toda la raza que ve arriba la vida, arriba la vida de Lala dime, si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida mato de un golpe de decisión dime por favor si mato de un golpe de amor que te burras porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación ahora resulta no te confundas yo no camino para atrás como cangrejo ya te conozco y sé que no bailes ni en peso y de personas como tú ya no me dejo no te creas tan importante ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor no te creas tan importante ya no te pienso todo el día como antes ya me equivocé pero no importa un saludo para tu representante la, 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 la loca la, 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 la